De un mudo hablar Y mi ronco en la vida que mi humano sin muletas en la mano bailaré de parrandón Pelos a un pello le vi, mi escama tenía un toro Y siete idiomas un loro, hablar una vez le oí Pelos a un pello le vi, mi escama tenía un toro Y siete idiomas un loro, hablar una vez le oí De un mudo hablar, de un mudo hablar De a un viejo sordo que sus palabras oía Y vi también, y vi también Resucitar, resucitar A un huerto alegre que una parranda pedía Llovia al nacer, a un maracucho que en setero daban ron Y mi ronco en la vida que mi humano sin muletas en la mano bailaré de parrandón Y mi ronco en la vida que mi humano sin muletas en la mano bailaré de parrandón Vi a una tortuga correr, tras un galgo enfurecida Y le pegó una mordida, cuando lo pudo coger Y un mudo hablar, y a un mudo hablar Y a un viejo sordo que sus palabras oía Y vi también, y vi también Resucitar, resucitar Y a un huerto alegre que una parranda pedía Llovia al nacer, y a un maracucho que en setero daban ron Y mi ronco en la vida que mi humano sin muletas en la mano bailaré de parrandón Y mi ronco en la vida que mi humano sin muletas en la mano bailaré de parrandón Porque provoca bailar y traer felicidad, vamos todos a gozar en la navidad Porque provoca bailar y traer felicidad, vamos todos a gozar en la navidad